Golpe bajo Golpe bajo y traicionero ¿Por qué cambias por dinero el corazón? Tú despecias lo que es un amor sincero Pues te gusta lo barato y la ocasión ¿Cómo puedes? Vas por la vida rodando No te importes más, te gusta Ir hundiéndote en el banco Repotencia y despotismo son tu escudo Donde escondes toda tu dificultad ¿Cómo pude estar tan ciega a tus mentiras? Que aún a una son tu única verdad Para ti los juramentos son basura Son tu credo, el cinismo y lo vulgar Golpe bajo, golpe bajo y traicionero Que le pagas con desprecio a un amor sincero Y a este corazón Porque eres falso, porque eres falso y traicionero Que te pones el dinero como tu única verdad Según tú, según tu vida No te quejes a un hombre Por las veces que ha cambiado de mujer Cuando el tiempo y la vida te lo cobre No te quejes de tu amarga soledad A tu edad, o das lástima o dinero Como no te quedas de otra Siempre evitas lo primero Lo corriente siempre atrae a lo corriente Tus conquistas son lo que puedes pagar Golpe bajo, golpe bajo y traicionero Que le pagas con desprecio a un amor sincero Y a este corazón Porque eres falso, porque eres falso y traicionero Que te pones el dinero como tu única verdad Golpe bajo, golpe bajo y traicionero Que le pagas con desprecio a un amor sincero Y a este corazón Porque eres falso, porque eres falso y traicionero Que le pagas con desprecio a un amor sincero Y a este corazón Porque eres falso, porque eres falso y traicionero Que le pagas con desprecio a un amor sincero Y a este corazón Porque eres falso, porque eres falso y traicionero Que te pones el dinero como tu única